Hola, grupazo. ¿Cómo están? Es José Fuentes. ¿Cómo les va? Espero estén bien. Espero estén pasando un fin de semana agradable para todos en Latinoamérica. Qué bueno que están conmigo. Qué bueno que me acompañan. Estoy muy contento, muy contento por la respuesta que he tenido con la alineación de mucha gente que estoy ayudando a recuperarse de sus cosas, el alineamiento social que he visto en las cosas que he dicho, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Argentina, que es algo que dije exactamente cómo iba a suceder, o casi, casi, ok, lo que está pasando en estos momentos en Uruguay con el señor Orsi, lo que está pasando en México, ok, sin luz, lo que dije. Entonces hay un alineamiento. Bueno, acabo de terminar, ok, mi estructura, vamos, no sé si llamarla, así una estructura astronómica en donde puedo ver más allá de lo que estaba viendo con un telescopio nuevo que compré con una manifestación muy elevada, ok, en donde voy a poder ver más de 4,000 estrellas, 300 galaxias, ok, en una amplitud de 130 a 130 milímetros, ok, que es en el lente, ok, y obviamente el viejo, ok, se va. Entonces vamos a, vamos a poner, ok, muchísimo más esfuerzo, se puede decir así, para entender cómo es que las cosas trabajan, trabajan en el universo, en el cosmos y cómo nos van a afectar. Eso me gusta mucho, es algo que estudio bastante, es algo que me llena, ok, aunque realmente la verdadera, la verdadera vista, ok, astronómica de las cosas obviamente están cuando, cuando estoy en trance, cuando estoy meditando, cuando estoy totalmente en este, en estado neutral, pero observar, ver, ok, entender que todos somos parte de esa, de ese universo y que estoy prácticamente, prácticamente con, con esa, con esa mezcla, mezcla, ok, de neuronas, de 100, 100 billones de neuronas, ya le dije 800, fue un error, 100 billones de neuronas, ok, digo tantas cosas que se me van los números a veces, con 100 billones de estrellas en la galaxia, es una mezcla donde nos está diciendo, nos está diciendo el, 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 el universo que somos, somos, somos perfectos, somos dioses, entonces, como desarrolla uno, ok, somos perfectos, yo creo que el estadio, el estado de, eh, Krishna, el estado, el estado de Buda, el estado de Cristo, lo alcanza uno cuando desarrolla totalmente su, 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 este, su, este, su, estado, estado, estado psíquico, se puede decir así, su estado, eh, eh, meditativo, ok, a un grado en donde, en donde empieza, en donde empieza uno a encontrarse con, eh, eh, con cosas que, eh, ya no afectan, ok, ya no afectan la conducta de uno, de una u otra manera, en donde uno está, en donde uno sabe a donde pertenece, y no por imaginación, sino por experiencia, cuando uno experimenta ya haber estado en esos lugares, ok, eh, teniendo contacto, ok, con esa, con esa, con esa, con esos cuerpos celestiales, ok, que son como nosotros, porque fuimos creados así, entonces, eh, eh, ese estado de perfección, cuando uno llega a eso, ya es considerado uno Dios, eh, o Dios, uno de los, o Dioses, como le quieran llamar, es en el estado en que muchos nacen, creo que Jesucristo nació así, es en el estado en donde muchos se hacen, como fue, eh, eh, como fue el caso de Buda, ok, que, eh, trascendió y evolucionó, y en mi caso, que estoy tratando de hacer lo mismo, que estoy haciendo lo mismo, eh, pero hay gente, yo creo, eh, como, como, eh, fiel seguidor a Jesucristo, que llegó en ese estado, ok, simplemente llegó a enseñar, eh, Buda, Krishna, eh, y otros, eh, profetas llegaron a, a, con ese estado, como ustedes, como yo, pero llegaron a desarrollarlo y elevarse, entonces esa es la diferencia, ¿qué sucede? Eh, yo creo que hay una, hay un, hay un tiempo en el que ustedes tienen que evaluar, ok, eh, como su, como su, este, su nivel, su nivel psíquico, eh, su nivel, eh, eh, su nivel, eh, consciente en lo inconsciente se va desarrollando, y como ustedes pueden empezar a, a, este, entender que dentro de esa quietud, dentro de esa oscuridad a la que pertenecemos todos, ok, se dan cuenta, la galaxia, la galaxia es oscura, ok, las luces son las estrellas, entonces uno es una estrella, uno pone la luz, cuando ustedes están en la peor oscuridad, en la peor oscuridad de su vida, y esa luz renace de ustedes, ya saben ustedes que están alcanzando esa, esa, ese estado divino, ese estado de ascensión, ok, en donde, eh, están ascendiendo, ok, de ascendimiento, creo que se dice, donde ustedes están prácticamente ya con una, a, con una, en una plataforma de evolución, entonces, es muy importante que reconozcan eso, es muy importante que vean eso, es muy importante que entiendan que la única manera, ok, la única manera de empezar, de empezar a despertar, ok, con su tercer ojo, si le quieran llamar así, es, eh, empezando, empezando a visualizarse, ok, como seres reencarnados todo el tiempo, ok, y que todo lo viejo, que todo lo viejo que haya pasado, que no haya sido, ah, que no haya sido, eh, invitado a su vida, discusiones con su esposo, con su perro, con su gato, eh, 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 peleas, eh, cosas que tal vez hicieron en algún momento que no les, no les pareció, eh, maltrato a alguien en, hace tres horas, el día pasado, hace un mes, hace un año, toda esa limpieza se va diluyendo, ok, en un estado de inconsciencia consciente, en donde ustedes ya no tienen nada, nada adentro, ok, y están permitiendo que esa, que ese, eh, que esa, ah, ese cisne del que les hablé la vez pasada, que existe, ok, en medio de la glándula piñal se abra y absorba todo como se abre el hoy oscuro en medio del universo, porque así somos creados, entonces es importante que lo hagan, es importante que lo practiquen, estaba, eh, estaba, este, eh, pensando en que, eh, una vez que ustedes estén en ese, en esa conciencia, en donde todo se empieza a diluir en un estado consciente, inconsciente, ustedes empiezan a estar viendo, ok, que al, al, al erradicar esas cosas, empiezan a reconstruirse, ok, y empiezan a visualizar, empiezan a visualizar, una, una, o a proyectar, ok, una vida diferente, un punto de vista diferente, una asimilación diferente, una visión diferente, y es cuando ustedes empiezan a ver su tercer ojo. ¿Qué les recomiendo yo? Les recomiendo mucho, les recomiendo mucho el estar en silencio, hay una gran confusión con la yoga, por eso es que, ah, yo no, yo personalmente, o el programa que yo tengo, o lo que yo hago, tiene mucho, mucho, mucho en contra de la, la forma de meditación, de yoga, porque a pesar, a pesar que la respiración es todo, la respiración induce a muchas cosas, pero la respiración no induce a un estado, a un estado de muerte, ok, y de inconsciencia, en donde, en donde es cuando uno empieza a nacer, y cuando uno empieza a surgir, y cuando uno empieza a obtener, ok, esa verdad, esos poderes, es en ese momento. Entonces, estar yendo con una locura, como una locura, o con una locura, con un proceso respiratorio, que obviamente es el que causa y prolifera células, todo lo que ellos dicen está bien, no es una, no es necesario, no es necesario, para empezar ese, para, para obtener ese grado, ok, ese grado de divinidad, ok, en el que, en el que creo, en el que creo yo ya, yo ya estoy, ok, en el que creo que mucha gente, mucha gente ha estado, y les voy a decir simplemente por qué, yo creo que ya estoy, no nada más por la, por la cantidad de gente que, que, que he podido sanar, que he podido curar, sino porque, eh, cada, yo vuelvo a mi centro, yo no estoy, yo no estoy, eh, ubicado, ok, en las cosas que me dicta mi corazón, yo no estoy ubicado en las cosas que me dicta mis, eh, mis órganos sensoriales, yo no estoy ubicado en las cosas que me dictan mis órganos sexuales, yo no estoy ubicado en las cosas que me dicta mis neuronas, yo estoy conectado con las cosas que me dicta mi centro, mi cordón del ombligo, ombilical, 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 como se dice, oblico, 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 oblico cord, ok, ahí estoy, ese es el centro, porque de ahí es a donde yo estoy agarrado con el universo, entonces eso es lo único que yo tengo, todo, todo, entonces la palabra es moderación, pero todo en transición, ok, todo en transición, mientras el cordón principal de mi vida esté enlazado con el universo, con las cosas en las que yo viví ya, en las cosas en las que yo fluyo, en las que yo floto, como quieran llamarle, porque hay una flotación, entonces esa, esa, esa parte de respiración se anula, porque para poder estar en esa posición, uno tiene que morir antes, ok, uno tiene que morir antes, uno tiene que morir en estado consciente e inconsciente, yo muero todos los días en estado consciente, todos los días muero, todos los días paro, todos los días hago una pausa de 3 a 4 horas en mi vida, en donde no hay nada, y en esa nada vuelvo a surgir, y al volver a surgir, vuelvo a entender, ok, vuelvo a recapacitarme, y es una elevación constante, ok, que no tiene nada que ver, absolutamente nada, absolutamente nada que ver con la respiración, pero la respiración es una forma de empezar a entender eso, de empezar a crear, ok, esa conciencia, esa conciencia que hace que el cerebro empiece, empiece a tener una dilución, ok, empieza a tener una, una, un agiteo, un agiteo, ok, que se agite, para que empiece uno a entender, ok, que el, el momento, el momento, el momento de desaparición ha llegado, ok, y realmente es cuando uno empieza a, 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 a inducir todos esos movimientos cabalísticos de cría, prana, kondulini, todo lo que yo hago, porque ahí es donde empieza todo, y una vez que uno esté educado a esa, a esa, a ese nivel, en esa dimensión, ya el morir es común, pero son muchos años, y a veces no son tantos años, a veces uno, uno nace con eso, uno nace con, con este, con el, con el zapato prácticamente a la medida, no toma a veces mucho tiempo, yo creo que es cuestión de qué tan, de qué tan despierta la persona sea, y obviamente su experiencia y su estilo de vida, con el que, con el que se desarrolló como ser humano, y, 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 y lo que hizo antes, es, ok, en su otra vida, que es muy importante también para mí, entonces, eh, hay muchísima confusión en eso del tercer ojo, mucha gente cree que el tercer ojo se abre simplemente con este, eh, con ejercicios meditativos, con ejercicios de respiración, eh, mucha gente cree que el tercer ojo se abre, eh, con, eh, invocaciones, y todo eso es una mentira, el tercer ojo no se abre así, el tercer ojo se abre en un estado de inconsciencia, cuando uno está inconsciente, cuando uno para todo, cuando uno ya no, ya no, cuando ya no, ya no vienen pensamientos al cerebro, ok, yo tengo eso, ya pensamientos al cerebro no entran cuando manejo, ya pensamientos al cerebro no entran cuando camino, yo estoy en estado meditativo todo el tiempo, excepto cuando estoy jodiendo aquí, cuando estoy jodiendo en Instagram, cuando estoy, porque, eh, es una manera de, eh, aislarme un poco de mi naturaleza, ok, mi naturaleza ya es otra, ya sentí bajo, y es cuando empiezan a ver toda esa joda, ok, de esto y del otro y del otro, porque, eh, estoy en contacto, ok, con otro, con otro nivel de, eh, con otro nivel de dimensión, ok, en la cual, muy pocos llegan, creo, muy pocos llegan, y una manera de, de entenderlo, es todo lo que ha pasado en mi, en mi, en mi, en mi vida, en el contexto de, eh, invocaciones a José, de trabajos con la gente, directamente, sanaciones, de cambios de estilo de vida, y de mí mismo, porque yo lo puedo ver en mí, yo lo puedo ver en mí, entonces, eh, hay una fluidez, ok, de ascensión y descenso, ascenso y descenso, y cuando hay, cuando hay ese descenso, es cuando, eh, eh, tengo que empezar a adaptarme otra vez, a, al, al, al nivel de vida, al nivel de, eh, de, eh, a la matriz, ok, en la que, en la que, eh, de la que salí, pero, eh, en, en el estado de inconsciencia, en el estado de, eh, de, eh, cero, cero, eh, cero sentidos, en donde ya no entiendo nada, en donde ya no escucho nada, en donde ya no me sabe nada, en donde ya no siento nada, ok, es cuando me doy cuenta que yo ya pasé, yo ya pasé, José Fuentes, José Fuentes está muerto, José Fuentes esa energía, José Fuentes no existe, ok, no existe José Fuentes, es, eh, ya estoy en otra, en otro, en otro ámbito, la muerte a mí no me espanta, la muerte a mí no, no me, no me, yo puedo, yo puedo no regresar como puedo regresar, entonces, eh, es un proceso complicado, pero volviendo a lo que les quiero decir, para poder empezar a entender cómo su tercer ojo trabaja, tienen que empezar a entender, ok, tienen que empezar a entender que todo, todo lo que ustedes son en este momento, ok, ya no lo van a hacer en un minuto, cada minuto, cada segundo nos renovamos, entonces, van a empezar a entender que si ustedes empiezan en un estado inconsciente, consciente, en donde traten de aniquilar todo tipo de, anular todo tipo de pensamientos, ok, proyectando, ok, proyectando una, una, a, un estilo de vida a un nivel más alto, ok, que de eso se trate, erradicar, quemar, sacar, para poder evolucionar, ustedes van a empezar a ver cosas que les van a permitir, que les va a permitir a ustedes tomar mejores decisiones, y eso es parte de la evolución del tercer ojo, eso es parte de la evolución del tercer ojo, entender que esa glándula piñal con el talamus, ok, de la corona, tienen una interacción constante y que hay un tercer ojo en esta parte, ok, blandita de la frente, van ustedes, van ustedes a empezar, ok, asimilar mucho más rápido, mucho más rápido, que es lo que está pasando a su alrededor, su, su capacidad sensorial va a incrementar, pero como lo van a lograr, lo mismo, dejando atrás el pasado, eso es lo único, eso es lo, ese es el primer paso, dejen atrás el pasado y muévanse con las cosas que van a empezar a resurgir en ustedes, ok, el pasado es el pasado, no hay futuro, concéntrense en el aquí, eso es lo primero, lo segundo es empezar a hacer los ejercicios de respiración, obviamente, que, que son importantes para que ustedes puedan sacar, ok, quemar esa energía, ok, que sigue adentro y que tienen que escupir constantemente, en una forma de expectoración constante, para que ustedes puedan empezar a revivir esa flama y esa flama siga, siga alumbrando y siga alumbrando y siga alumbrando hasta que los haga unos seres de luz, que los pueda ustedes ubicar en una, en una, este, en una, en un estado de renovación, ok, de renovación total y que poco a poco empiecen ustedes a asimilar y ver cosas que no puedan ustedes, este, que no podían ver antes, ese es el primer, ese es el primer paso, hay muchísimas, muchísimas etapas, ok, de la apertura del tercer ojo, el tercer ojo, con el tercer ojo pueden hacer muchísimas cosas, pero el primer paso es ese, el primer paso es empezar a activar su sentido sensorial, ok, para que ustedes puedan entender, ok, que hay algo por, por, por derecho, por decreto que ustedes tienen, que es su tercer ojo, y que ese tercer ojo les va a, les va a permitir a ustedes alcanzar, ok, niveles de formación muy especiales, no tienen que ser lo que yo hago, no tienen que ser José, José Fuentes, tienen ustedes que ser ustedes mismos y ver qué es lo que quieren hacer con su tercer ojo, mucha gente quiere abrir su tercer ojo simplemente para tomar decisiones mejores, mucha gente quiere abrir su tercer ojo para hacer maldad, aunque ustedes no lo crean, ok, mucha gente quiere hacer eso, están en, 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 en cosas ocultas, toman droga, yo no me voy a meter en eso ahorita, yo creo que eso es una estupidez, pero mucha gente hace eso, entonces, ustedes tienen que alcanzar, los que están aquí, que creo que son gente de bien, tienen que alcanzar a abrir eso para poder entender que su vida puede mejorar, alcanzar un estado sensorial superior y puedan tomar mejores decisiones para ustedes y para su familia, ok, lo mismo es diferente, yo me metí en cosas muy, este, muy ocultas, ok, en donde mi nivel sensorial ya pasó, yo estoy en otra cosa, ok, yo estoy, yo estoy, yo soy un muerto caminando, esa es la verdad, que solamente fluyo, fluyo cuando vengo aquí, fluyo cuando, cuando, cuando duermo, fluyo, cuando platico, fluyo, cuando codifico, fluyo, cuando voy al gimnasio, fluyo, 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 pero paro, paro por cuatro horas y al parar por cuatro horas estoy en mi habitación, ok, a donde pertenezco, y después, y después, regreso, ok, a donde no pertenezco, pero sigo con ese proceso, sigo con ese proceso y sigo con ese proceso hasta que termina, hasta que termina mi día y vuelvo a morir, cuando yo me voy a acostar, soy una persona que duerme sola, porque mi pareja no puede dormir conmigo por la condición mía, ok, porque hablo con espíritus, porque visualizo, porque ha visto cosas, ok, que son muy difíciles de explicar aquí, yo no vengo aquí a eso, ok, entonces, ella lo entiende, y obviamente eso hace parte de una formación inseparable, porque ella lo vio, ya sabe que es, entonces, al empezar con una formación de ese tipo, ok, donde termino el día y para mi corazón y reposo por ocho horas, entonces, estamos hablando ya de 24 horas que tiene el día, de 12 horas en las que José no existe, 12 horas, eso es mucho, la mitad, la mitad del día, yo estoy en mi dimensión, la mitad del día estoy con ustedes, con mi esposa, con mis amigos, con mis amiguitos de Jiu Jitsu, estoy con mis estudios, estoy con mi clínica, estoy con mis pacientes, estoy, pero es muy poco, es muy poco, pónganse a pensar, 12 horas de 24, 12 horas, ahí es a donde empieza esa mitad del cisne, ok, entra en mi vida, en donde en medio jala todo, y es ese cordón, un, es ese cordón del ombligo, ok, que prácticamente sigue y sigue y sigue en conexión con el universo, practiquenlo, yo sé que van a poder hacerlo, yo sé que no es tan complicado, quería hacer este video para dejarles saber cómo es que trabaja esto, José Fuentes.